Es fastidio estar acá. ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están todos? Yo quería venir a fastidiarlo un rato. Estoy buscando cómo poner el link Arlenk en el Twitter. Veamos. A ver. Sí, supongo. Participante. Abriendo. Vamos haciendo una conexión con YouTube en directo para poder. Bien. Algunas cosas que debo tener en cuenta es que todo el mundo ve la misma lista de reproducción, el mismo video, añadir, bla, bla, bla. Ah, ok, buenísimo. Qué bueno yo poder contar con esta participación de todos ustedes. Así que ahora nos vamos a enlace para compartir. Vamos a buscar esto. Ajá. Creo que con esto es que puedo ver. Vamos a ver si yo me veo a mí mismo. Será. Vamos a pegar el CD. Mira, aquí es una música que me tiene. ¡Ay! ¡Hola! Vamos a ver si esto se escucha. Espera, por favor. Espera, por favor, mi amor. Este querido tanto. ¿Qué ha sido? Ajá. Sí, yo sé. Ah, ok. Bien. Por lo tanto, por lo tanto, corazón, que no he querido yo. Mira, este, veamos. Cameraman. ¿Qué es esto? Estoy tratando aquí de ver cómo funciona esto del Hangout porque solamente lo he usado para chatear por el teléfono y es la aplicación que menos utilizo. La utilizo por obligación de que el teléfono no se la puedo eliminar, menos que haga root y todo el rollo. Entonces, veamos. Me imagino que... Ah, mejor nada. Ok. Este... Oye, ¿puedo hacer esto como si fue un programa? ¡Qué divertido es esto del Hangout con Google+. Yo quisiera saber... Ahora, ¿cómo salgo de aquí? Porque no sé cómo hacer que a ustedes se les vea esto. No sé, supuestamente tengo ser espectador. Así que qué triste es mi vida, de verdad. Qué triste es mi vida, mi vida, corazón, de corazones, de la vida. A ver. A ver. Aja, esto tiene efectos. Qué bien. Pero yo quiero ahorita este... Bueno, verme en pantalla. A ver si yo lo de acá. Ajá. La transmisión en vivo y directo. En vivo y directo. Vía YouTube. Ok. Veamos que aparece el corazón. Ahí que me escriben en WhatsApp. Bueno, se supone. Vamos a ir viendo a ver quién me está viendo acá. Muy bien, ¿no qué veo? Vamos a ir viendo qué veo y está lo más poquito que... Tarará. Bueno, seguimos aquí esperando que alguien vea esto. ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos aquí esperando que alguien nos vea. ¿Verdad? Que no... Que no... Que no, 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 no. Pueda ver... Y alguien nos vea, ¿verdad? Que alguien nos vea, ¿verdad? Que alguien nos vea, puede ser que nos tomamos... ¿Verdad? Entonces, este... ¿cómo hacemos? Esto me va a ver, no me gusta, así que me voy a poner el original, ¿sí? ¡Oh, el espectador número uno! ¿Cómo están todos? ¿Cómo es? Vamos a dar una bienvenida a nuestro espectador número uno. ¡Eso! Está viéndonos acá, el espectador número uno. Haga una compartición. ¡Tenemos dos espectadores! ¡Tenemos dos espectadores! ¡Tenemos dos espectadores! Disculpen mi bulleraja acá, pero es que estoy emocionado, porque es la primera vez que transmito vía Hangout, vía Google Plus. No sé qué ha hecho voy a decir, es que quería subir un video y, bueno, subirlo, la porquería hasta que subía hace rato. Tengo dos espectadores, por favor, que sean más, vamos a hacer algo aquí bien divertido. Estoy aquí viendo que hay hasta para hacer preguntas, pueden hacerme preguntas, vía anónimo, porque como yo, bueno, no sé, mira, ya ves, se me fue el espectador. ¡Se me fue el espectador! ¡Se me fue el espectador! ¡Ay, dos espectadores nuevos! ¡Espectadores! ¡Ah, entonces, bueno, tenemos los espectadores! Vamos a hablar un poquito de pasto seco acá. Hace rato estaba intentando hacer un video a los Tupamaros, pero no me salió, se me borró. ¡Tengo tres espectadores! ¡Bienvenidos a tres espectadores! ¡Bienvenido! ¡Ajá, entonces, he estado haciendo mi disfraz de Tupamaros. ¡Ah, se me fue el espectador! ¡Se me fue el espectador! ¡Ah, bueno, otra vez volvió! Bueno, entonces, fíjate, ¿quién va a venir, quién va a venir, quién no va a venir? ¡Ajá! Este era mi disfraz de Tupamaros. Mi gran gorra. Apareceme el Che. El Che, el Che. Hola, ¿qué hablo yo? Hola, ajá. Aquí estoy yo. No se asusten. No, no, no tengo moto, no tengo pistola. Ok, este, solamente estoy haciendo un... Buenas, quedó aquí de... Me estoy matando a unos tigritos, ok. Este, bueno, si es un real, realmente. Bueno, no sé quién es lo que está aquí, pero vamos a darle la bienvenida a todos los tres espectadores, los grandios, los espectadores que están aquí. ¡Uh! Vamos a darle los espectadores. Ajá, entonces, vamos a empezar a nuestro... ¡Se me fue el espectador! Bueno, qué fastidio. Yo no sé si se te escucha. ¿Me pueden decir si se te escucha? ¿Se está escuchando? ¿No se está escuchando? No sé. Tenemos tres espectadores de nuevo. ¡Uh! Tenemos tres espectadores. Aquí me emociona mucho tener buenos espectadores. De verdad, siento que soy famoso con tres espectadores. O sea, no les pasa cuando les para vol las tres personas, se siente importante. Bueno, esta es mi razón en este momento, por la cual estoy muy emocionado. Veamos. Se supone que yo... Ah, mira, aquí me escribió vía DM en Twitter un espectador. Yo soy el espectador que tiene rato viéndote. Hashtag estalqueado. Ok, vamos a dar una bienvenida. Bueno, ya no es bienvenida. Ya sería... ¡Hola! ¡Hola! Estoy un poco escandaloso. Yo me imagino que eso se está escuchando, ¿no? Lo que estoy diciendo, porque si no, de alguna forma... Bueno, nada. Estoy tratando de cargar las preguntas aquí, pero no sé. Se quedó en encargando y no le podemos exigir tanto a la gran conexión que tenemos en este país. ¡Qué bello mi país, de verdad! Me encanta, me ha emocionado mi país, solamente que todos ustedes saben lo que está pasando. Entonces, bueno, no estamos hablando de papel toalé, no estamos hablando de caramelitos. Estamos hablando de algo serio. Estamos hablando de algo serio. Vamos a hablar de algo serio. Vamos a hablar de... ¿Dónde? ¿Qué carrizo? ¿Parse? Este, se quedó como pegado. ¡Se quedó pegado! Ah, bueno, ya. Ya aparecí, ya aparecí. Ajá. Vamos a hacer nuestra gran... Solución al... Vamos a hacer nuestra imitación de un tupamar, ¿no? De un colectivo, un colectivo. Este es el colectivo Bananito 1, ¿ok? Vamos a hablar del colectivo Bananito 1, el cual va a dar una... Va a hacer una... Una... Una declaratoria sobre lo que está pasando en el país. Va a hacer un comunicado, ¿ok? Escuchémosle. Ya. Ya va, esperense un momentico. ¿No se ven ahí? Yo sé que ustedes son unos tres espectadores muy chéveres. ¿Verdad? Ok. Yo soy yo, ¿ok? No se ven asustadas. Repito, no tengo moto, no tengo pistola. Ajá. Ok. Aquí viene. Bueno, aquí hablando el Bananito 1, del colectivo del 23, el 23, Alexi, Alexi. Aquí vengo a darle un comunicado a todo el espectador que está aquí. Esos tres grandes espectadores que están acá. ¿Verdad? No hay chiste de Roque Valero, hallando más como Midi Sair, Sirus, Sirus, no sé cómo, qué dice ahí, no sé, no es Madi Sairu, ajá, no funciona, eso no funciona, eso no funciona, queremos resaltar en este chiste, este chiste, esta, rayado, ok. Así como todos los referidos a Gózki vencer, ok, y su casa del imperio, a que la casa del imperio son verdad, a que la casa del imperio son verdad, a que la casa del imperio son verdad, a que la casa del imperio de Gózki vencer con verdad, a este uno que vive aquí en el rancho. Perdón. Tenemos que denunciar la muerte de un grupo de hormiguitos viviendo una colonia en un caucho que quemaron en una guarimba. Señores, son unos asesinos, son unos asesinos, como es posible que hayan hecho eso a las pobres hormiguitas de este país, que tanto cría sus hormigas, como se fueran, hijas de la patria, perdón. Viva Cuba. Ah, no, que se le acudó una cuenta que, ah, que se la cruza murió. Ah, bueno, eso fue, eso fue objeto de la Cuarta República, ok. Cómo es posible que la Cuarta República haya hecho que esta gente se muriera de cáncer, ah. La Cuarta República, la Cuarta República, por eso que todos tenemos cáncer, todos tenemos cáncer. Ah, que los hospitales están buenos. Ah, que los hospitales están buenos. Ah, no, tenemos que decir que los hospitales están buenos, gracias a nuestro grandioso presidente, magnífico, emperadí, emperador de Latinoamérica de Lunasur, Chávez. Ah, bueno, ya, basta de colectivos, basta de nada, vamos a hablar seriamente, vamos a decirles que en la situación en el país no está nada buena. Lo que pasa es que ya tú puedes caminar y puedes caminar tranquilo. Ya puedo caminar tranquilo. Yo ayer, yo me quedé sin mega en teléfono y puedo caminar tranquilo por toda la ciudad, por todo lo que, por todo lo que es el camino, todo ese rollo. Entonces resulta que veo un poco a gente y yo, ah, mira, ya están los que siempre lanzan bombas, pobrecitos. ¿Cómo están? ¡Epa! Y, bueno, nada, que me fui a, estuve por ahí, estaba haciendo una diligencia y cuando vine a ver, estaba echando ya bombas, humo, yo no sé qué estaba pasando ahí. Nunca supe porque no tenía mega, no tenía Twitter, entonces, ¿cómo también era tú? Y la razón por la que hablo de esto es que, ¿qué país tan bipolar? O sea, yo vivo el otro lado de la ciudad que me pasa absolutamente nada, ¿sabes? Porque hay un grupo de gente que no deja que la gente haga la redundancia, se pronuncie, proteste, es muy chingo. Aquí me mandan un mensaje de texto, tía, WhatsApp. ¿Quién es este? Ah, me está viendo, me está viendo. Yo creo que es lo único que me está viendo aquí. Qué degracia, tengo un solo espectador, qué degracia también. De verdad, qué triste. El otro me está cambiando el tope. Ajá, ay, qué car, qué digo. Pero dime, 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 pero dime, pues, dime. Pero dime, pues. Ah, tem, medio calor. Tengo toda la tarde haciendo bulla con un teclado que apareció debajo del mundo. Y, no sé, creo que es una forma de dar miedo. ¿Qué es? Es este que está acá. Yo no sé tocar eso. También estuve tratando de tocar una guitarra, la cual me dejó con los dedos un poco abratados. Aquí no se ve. También descubrí que tengo que cortarme más las uñas, es decir, creo que me tengo que sangrar para tocar guitarra, porque, bueno, nada, tengo las uñas. O sea, mis uñas tienen como dos días de haberse cortado. O sea, no entiendo cómo voy a tocar guitarra con esto así. Bueno, pero se toca, pues, que no. No puedo tocar todas las cosas. Yo quería presentarles a ustedes la forma de hacerme preguntas y hacer una reunióncita aquí bien chévere, bien animada, bien todo, pero como que aquí como que no se puede, no se puede hacer nada. O sea, chat de grupo, vamos a ver si aquí se ve, voy a poner hola. Aquí, ajá, yo puse hola. Dice, yo, hola, 10, 155, son las 10, 155, son las 5 y 55 de la tarde. Y, este, nada, que me provocó hablar un rato y dice, hola, Gabriel, ¿cómo estás tú? Gabriel, ¿cómo estás tú? Vale, creo que es el único que me está viendo ahorita, qué bien, ah, cónchale. Ya, ok. Ay, le invito a la gente para la playa, ¿no? Para el jerica, como siempre. Qué ching. Ay. 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 Ok. Yo dije que iba a hacer caras para que hicieran memes, pero con tres espectadores, qué fastidio hacer memes. Mi cara de siempre es esta. Que es la que siempre veo, la que siempre hago cuando veo que la gente se anda chanceando como los que en el Twitter. Y, sobre todo, cuando anda chanceando con gente que está al lado hace un segundo. Ah, que se quieren dar los besitos. Ah, que se quieren dar los besitos. Ok. Hace rato. Ay, hace rato me reí tan duro. era el de como eran las relaciones antes y ahora y por ello a ver antes y ahora vamos a ver, enchufe TV vamos a ver si vamos a ver si lo veo yo soy redondo, si de redondo no se va mmmm ¿dónde está esto? bueno, como cosa rara no se utilizar esta cosa y bueno, no se, como se hace eeeh hola ¿cómo puedo buscar yo un video en Youtube sin salirme de la transmisión vamos a poner el reproductor grande aquí no es escribir comentarios eeeh un cameraman, que es un cameraman, vamos a ver como no supe que pasó no se que pasó no se que ocurrió porque se suponía que yo pudiera buscar un video en Youtube pero no lo encuentro ok, esto va a durar 5 minutos más sino sube espectadores de verdad que chimbo eeeh me siento un poco frustrado me siento un poco si me bajó lo autoestima que bueno esta fealdad esta fealdad que no tienen encima y no sé como pone en Twitter eeeh tengo que bajar la autoestima tengo que bajar el autoestima y quiero que me vean hacer ridículo en este link en vivo pa ok vamos a tocar algo para ustedes ok para ustedes mejor dicho porque no es solo los cables por ende ok no se quita esto no, ya lo quité soy el señor ah, vamos a quitar esto porque no quiero escuchar un acordeón vamos a poner el andoneo no 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 ajá vamos a escuchar algo muy divertido en el cual yo me voy a sentir como vamos a ser reencarnado aaaau un golpe bueno como estoy haciendo aquí no quiero reúne con este el tipo que toquemos ahí no 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 lo veo no lo veo no lo veo no lo veo no voy a poner la bolián equipe este mi carácter o sí ok voy a cantarlo a poquitos dicen y dice así no, ese no es de nuevo como tengo un solo tactador y ya no está funcionando que es fácil, me salí de esto lo voy a intentar por ok, de modo para quitar la ropa voy a hacer Dios a canales no, de modo para que el cabrera Gracias. 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 Gracias.